Seis de la mañana con 17 minutos, esto es Imagen Empresarial y le agradezco mucho esta mañana Guillermo Samarripa, el presidente de la MAFORE, que nos tome la comunicación, esta es la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro. ¿Cómo estás Guillermo? Buenos días, gracias por tomar esta comunicación. Muy bien Rodrigo, muchas gracias por la invitación al programa. Me voy directo al grano, estimado Guillermo, obviamente pues ya veía un poco el posicionamiento de la MAFORE, ahora me lo cuentas, pero tengo una pregunta muy puntual. Ustedes tienen más o menos el dato de cuántos trabajadores ganan, sacando las cuentas, más o menos 2.4 salarios mínimos, como para medir cuál es el tamaño, digamos, de lo que se estaría beneficiando con lo que se ha planteado. Y el interés obviamente es también porque la oposición ha dicho que sí estarían dispuestos a aprobar esta reforma de las muchas que se presentaron. Sí, mira, respuesta muy puntual, este salario es muy cercano al promedio que se cotiza en el Seguro Social, porque es actualizado por inflación proyectada este año, pero el dato de 16.700 pesos coincide con ese cálculo que nosotros tenemos del salario promedio del año pasado. Ahora, en cuanto al número de trabajadores, ahí estamos pidiendo una base de datos para tratar de entender cuántos trabajadores están en nuestro presupuesto, porque ese es un dato promedio, no es la mediano, entonces la estimación que tenemos es que cotizantes al IMSS con ese salario debe estar por ahí del 70% de los trabajadores, que hoy cotizan en el IMSS, que si son 22, 23 millones de trabajadores, estás hablando de prácticamente 15 millones de personas que están en ese rango salarial de cotización hoy. Muchas gracias por el dato, sobre todo porque ahí nos permitirá tratar de entender si el fondo semilla, este de 64 mil millones de pesos, será suficiente o no, etcétera, creo que todavía hay muchos datos que analizar. Y ahora sí, sabiendo ello, ¿cómo están viendo ustedes esta propuesta, esta reforma? A ver, con el dato que te decía de que debe ser alrededor del 70%, yo creo que es una buena señal esto que dan, porque lo que están diciendo es, no es para todos, es para los trabajadores de menores ingresos hasta este nivel. Eso yo creo que es una buena señal, porque está cotando. Ahora, ahí viene lo que ha dicho la oposición y que tú mencionabas, Rodrigo, es cierto, pero le falta el complemento. Estamos dispuestos a apoyarla, pero tenemos que entender de dónde viene el financiamiento y cuánto va a ser. Entonces, ya con la propuesta en firme, creo que eso se puede calcular. Se puede estimar de cuánto puede ser el costo en este nivel que está proponiendo uno. Y número dos, sobre el capital semilla que comentabas, yo lo leo como tal. Es un primer pago inicial para empezar a fondear ese complemento para las pensiones garantizadas. Ahora, ¿qué hay que entender de la dinámica de jubilación? El bono demográfico, pues ahí se manifiesta, digamos, después del 97, justo por eso se hizo la reforma. Exacto. Además, números generales, más o menos, de los activos en el INSA ahorita, también como el 70-75% de los cotizantes están en la ley 97 y como una tercera parte, un poquito menos, están en la ley 73. Y este número va a ir disminuyendo, el de la ley 73, porque la gente va a ir alcanzando la edad de jubilación y se va a retirar. Entonces, hay que entender que hoy el sistema de pensiones ligados a trabajo más grande de México son los del sector privado y, en concreto, los de la ley 97. Entonces, esta reforma dirigida, ese grupo, hay que entenderla, como al grupo de trabajo formal más grande de México. Y el segundo lugar en tamaño es el del Issste, que es el otro pedazo de esta reforma que se envió al Congreso. Claro. Ahora, ya entendiendo esto y que faltan números por saber, ¿cuál va a ser la estrategia de la MAFORE para ir a esto? Porque si de repente dicen, oigan, pues vamos a pensar que ya se tiran los números, el 70% y decimos, pues nos faltan otros 50 mil millones de pesos y van a salir de las administradoras, ¿no? Bueno, de los patrones, no de las administradoras como tal. ¿Cuál será la estrategia de ustedes para navegar lo que viene en términos de cómo lo van a plantear? A ver, yo creo que en esto que dices hay que ver lo que son temas de principios y temas puntuales de aspectos específicos, y también hay algunas indefiniciones. Primero, temas de principios. Cuando ves lo que pasa en otros sistemas de pensiones del mundo, sí es cierto que las tasas de reemplazo promedio son menores al 100% del promedio, pero lo que también es una realidad es que para los trabajadores de menos ingresos, tener tasas de reemplazo totales que alcancen el 100% es una realidad. Entonces, ese principio que está plasmándose de a los de menores ingresos, darles el 100%, creo que es un principio válido y coincidimos con él. El otro tema que es muy importante es que el sistema de cuentas individuales se mantiene como la parte operativa para este esquema y de hecho es indispensable para garantizarlo porque buena parte de los recursos no va a venir del gobierno, sino es del ahorro para el retiro. Luego, el otro tema es cómo se financia. Ahí los dichos del presidente durante el mes de enero fue los empresarios ya pusieron una parte, el gobierno va a poner otra, y es lo que está quedando ahí como el capital semilla. Lo que no está claro es, posterior a eso, cómo se va a financiar. Lo que se interpreta es que eso le corresponde al gobierno, pero esa es una definición y en su momento, a quién le correspondería platicar eso del financiamiento, no es un tema en las Afores, es un tema más bien del sector privado como patrones, con gobierno, pero hoy, te repito, lo que está en la mesa es que esa parte la financia el gobierno, que no va para los privados. El otro, hay temas operativos que van a quedar de la reforma porque vienen después unos transitorios con plazos para instrumentar. Yo creo que ahí va a haber muchas mesas de diálogo en las que participaremos, pero esos, te repito, son temas más de tipo operativo. Sin duda. Guillermo... El último tema es justo la parte fiscal, pero eso creo que yo es un tema no de las Afores, es un tema que va a ser de interés general. Te agradezco mucho, Guillermo, me agarra el corte automático. Muchas gracias, lo seguiremos hablando. Gracias a ti, Rodrigo, un gusto.